¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A34 y te voy a enseñar a cómo poder ponerle tu huella o tu rostro para poder desbloquearlo y aparte ponerle un bloqueo para añadir seguridad a tu teléfono. ¡Comenzamos! Muy bien, para comenzar debemos de tener el teléfono de esta forma. Vamos a bajar notificaciones de arriba hacia abajo y le vamos a dar aquí en el engrane. Nos va a mandar directamente a ajustes, te va a aparecer de esta forma y lo único que tienes que hacer es irte hasta la opción en pantalla de bloqueo. Aquí en pantalla de bloqueo te vas a ir a la parte de tipo de bloqueo y vas a seleccionar la opción de huella. Te va a dar una pequeña descripción, etcétera, etcétera. Le damos en continuar y nos pide antes que nada un patrón o una contraseña o algo para darle mayor seguridad a parte de nuestra huella. Tú puedes poner el que quieras, en mi caso voy a poner PIN y voy a poner solo una contraseña de prueba. Ten en cuenta que no vayas a poner toda esta contraseña porque pues es peligroso ya que es muy fácil de adivinar. Tenemos que ponerlo una vez, luego una segunda vez, confirmar y ya nos daría esta opción tal y como lo viste en el video. Ahora, en este punto tenemos que darle la opción de registrar. Entonces voy a darle en registrar y yo te recomiendo que agarres tu teléfono como lo agarrarías si estuviera en la mesa. Digamos, lo agarras, lo pones en tu mano y exactamente como tienes aquí tu mano, acomodas el dedo. No lo hagas agarrándolo con las dos manos, no lo hagas en la mesa. Agarra tu teléfono tal y como lo vas a usar normalmente y empieza a mover tu dedo para que te reconozca tu huella. Entonces vamos a hacerlo una vez más y listo. Ahí quedaría. Ahora, ¿qué pasa si queremos añadir otra huella? Bueno, le damos en añadir. En mi caso no lo quiero hacer, le voy a dar en realizado. Nos pregunta sobre las notificaciones. ¿Qué onda? En mi caso yo le voy a dar en ocultar contenido y realizado. No, no quiero esto. Simplemente es para que si estoy en mi casa o tengo algún dispositivo Bluetooth conectado, pues me desbloquea el teléfono en automático. Pero yo no quiero eso. Ahora, eso fue para las huellas. ¿Pero qué onda? ¿Qué tal si yo quisiera hacerlo con mi rostro? Bueno, nos va a regresar a esta pantalla. Vamos a darle clic aquí. Vamos a poner la contraseña que teníamos anteriormente. O bueno, la que acabamos de poner. Que en este caso es 1, 2, 3, 4. Continuamos y aquí podemos agregar el rostro. Si le damos aquí, nos va a dar una descripción. Nos indica que no es muy seguro. Pero le damos en continuar. Y en este momento tenemos que escanear nuestro rostro. Yo voy a acercar mi cara. Y listo. Ya me reconoció la cara. Entonces vamos a probarlo. Voy a desbloquearlo. Voy a poner la contraseña. Y listo. Voy a utilizar la huella ahora. Pongo la huella. Y listo. Voy a ver si me agarra con el rostro. Y ahí está. Ya me agarró con el rostro. Entonces funciona correctamente. Ya tienes más seguridad. Y esto sería todo. Espero y te haya gustado este video. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!